Hola, hola. Hola, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Vamos a empezar, ok? Vamos a esperar a los demás. Bueno. Bueno. Gracias. Bienvenido, Irving. Vamos a esperar un par de minutos mientras vienen los demás. Hola, ok. Gracias. 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 ¿Qué tal están ahora? Omar, gracias por venir. Omar, ayer no le contesté porque fíjese que honestamente nos han prohibido dar permiso. Entonces, si yo le decía está bien, quería decir que le estaba diciendo que sí faltara. Entonces, por eso no le contesté. Oye, no, no es por mala educación, sino que no puedo, no puedo dar permiso a ustedes, sino que ustedes me escriban y les digo que está bien, pues, pero no, no debo, pues. Entonces, oye, perdón que igual ayer le iba a contestar a su, a su número y se me fue. ¿Cómo van con la plataforma, guys? ¿Cómo van con la plataforma, guys? Lo mío es sobre el examen final, me falta. Muy bien. Acuérdense que para lunes, lunes lo mejor, que tengan ya terminado todo. Quiero ver si encendiendo la luz se mejora la imagen, pero. Ah, si va de viaje, Omar. Ya para el trabajo. Ah, para la casa. Ah, bueno. Ok, guys. Escribir a los compañeros que ya estamos aquí. No, 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 no. Vamos a ver. OK, let's continue with the professions, OK? As you can see, you have different places, four places there. For example, we have a hospital, an office, and a store in a hotel, OK? Write a list of people that work in each place, OK? Trate de rellenar con las personas que trabajan en cada lugar. OK, let's go. 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 OK, welcome, Tito. OK, thank you. When you finish, tell me, guys. Cuando terminen, díganme. OK, let's go. 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 Are you ready, guys? Ready. OK, Juan, díganme. In the office, I'm secretary, manager, manager, in a store, cashier, cashier, salesman. In a hotel, barons and receptionist. Excellent. OK, Eli. ¿Y? Eh, los mismos en el, así como dijo Juan. Ajá. En office, secretary, eh, diría que son las mismas. Eh. Se copiaron. Manager, en store, sería cashier, salesperson, vendedor, no sé cómo. Vendor. Vendor, ¿puedes decir vendor? Vendor. En a hotel, secretary, eh, también está el, el, receptionist, secretary, y los que llevan la, los equipajes. Es, 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 no sé cómo. Package, package. 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 Ajá. Muy bien. Omar? Omar? Omar va en el bus. No, Omar no lo vamos a molestar. Tito? In an office, secretary, manager, in a store, salesperson, vended, and in a hotel, receptionist, valid parking, that's it. Yerbin? Yerbin? In the office, secretary, manager, judge, a lawyer, in a hotel, white dress, cook, and receptionist, and maybe a singer. I don't know, but it shows, in a cashier, security ward, and salesperson. Excellent guys, okay, vamos a ver, les voy a hacer un dictado. Vamos a ver, ahorita empezamos, me dice, la primera, verdad, está un poquito largo, pero la primera leo, la segunda escriban y la tercera revisamos. Okay. Qué es lo que vamos a hacer? Son cuatro personas de las que les voy a hablar. Okay. Vamos a hablar siempre de professions para que ustedes vean. Okay. Okay, vamos a empezar. Selena Gomez. Selena Gomez is a singer, an actor, and a fashion designer. She can also play the guitar, the piano, and the drums. Selena Gomez was born in Texas, in the USA. She is bilingual in English and Spanish. Selena loves animals, and she's got six dogs from a dog rescue home. Six dogs. El otro es Kobe Bryant. Kobe Bryant is a professional basketball player. He plays for the Los Angeles Lakers and for the national US team. Kobe Bryant is 198 meters tall. He has got dozens of fans all over the world. As a very young child, he was brilliant at sport. El otro es Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg is the co-inventor of Facebook, a social media website with more than 500 million daily users. At school, he was good at history and language. Today, he is a rich businessman. La última, Michelle Obama. Michelle Obama is a lawyer. She is the wife of the American politician and first black president of the US. Okay. Barack Obama, Michelle Obama is famous for promoting healthy eating in children. Okay. Are you ready, guys? Ready. Excellent. Come on. First, Selena Gomez. My crush. He's a crush. Yes. My respect to her. She has everything that she has lived. She has a win. She has a win. She doesn't listen to her of drugs or anything. She doesn't listen to her. She doesn't listen to her. Yes. Yes. Nice. Tato Curious, she's the person, la mujer más seguida en Instagram de todo el mundo. Adiviras. Sí. Ah, no le creo. Sí. No me fíjate. ¿Cuántos la seguirán? A ver, va. 450 millones, creo. Solo de ahí vive, porque ¿cuánto pagará Instagram por millón de seguidores? No hay idea. No hay idea. Porque solo por cien mil, creo que, no sé, de mil para arriba ya empiezan a pagar. Okay. Selena Gomez. Selena Gomez is a singer. Selena Gomez is a singer. Coma. An actor and a fashion designer. An actor and a fashion designer. She can also play the guitar. She can also play the guitar. Coma. She can also play the guitar. Coma. She can also play the guitar. Coma. The piano and the drums. Period. Punto. Selena Gomez was born in Texas. Selena Gomez was born in Texas. Selena Gomez was born in Texas. Coma. Coma. In the USA. Coma. She is bilingual. She is bilingual. She is bilingual in English and Spanish. Period. Selena loves. Selena loves animals. Selena loves animals. Selena loves animals. Selena loves animals. And she is. And she has, perdón. She has. She has. She has got. six dogs. Six dogs. Six dogs. From a dog rescue. From a dog rescue. Home. From a dog rescue. Home. Vamos. Respira un ratito. Vamos con el otro. Coby Bryant. Coby Bryant. Ese es. Es. Es un viejito. Los escritos. Porque. El ya murió. Coby Bryant. Coby Bryant. Is a professional basketball player. Is a professional basketball player. Period. Is a professional basketball player. Period. Es a professional basketball player. Ticket. 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 For the Los Angeles Lakers. And for the National U.S. Team. And for the National U.S. Team. And for the National U.S. Team. Period. Kobe Bryant is... Kobe Bryant is... 1.98 meters tall. Kobe Bryant is 1.... 1.89... 99... 98, perdón. Kobe Bryant is 1.98 meters tall. 1.98 meters tall. Period. He has got... He has got... Dozens... Dozens of funds... Dozens of funds... All over the world. All over the world. As a very young child. Period. As a very young child. As a very young child. Comma. He was brilliant at sport. He was brilliant at sport. He was brilliant at sport. Vamos con el otro. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Is the coinventor. Mark Zuckerberg. Is the coinventor. The coinventor. Of Facebook. Comma. A social media website. A social media. Website. With more than. With more than. 500 million daily users. More than. 500 million daily users. Period. At school. Comma. At school. Comma. He was a history. He was good at history. He was good at history and languages. He was good at history and languages. Period. Today he is a rich. A rich. Businessman. Today he is a rich businessman. Today. He is a rich businessman. He is a rich businessman. And the last one. Michelle Obama. Michelle Obama is a lawyer. 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 Period. She is the wife. She is the wife. She is the wife. She is the wife of the American politician. She is the wife of the American politician. And first black. And first black president. And first black president. And first black president of the USA. Barack Obama. Barack Obama. Period. Period. obama is famous michelle obama is famous for promoting michelle obama is famous for promoting michelle obama is famous for promoting healthy eating in children michelle obama is famous for promoting healthy eating in children les voy a leer la última vez selena gómez selena gómez is a singer coma an actor in a fashion designer point period she can also play the guitar coma the piano and the drums selena gómez was born in texas and the usa period she is bilingual in english and spanish period selena loves animals and she's got she has got six dogs from a dog rescue home kobe bryant kobe bryant is a professional basketball player he plays for the los angeles lakers and for the national u.s team period kobe bryant is 1.98 meters tall period he has he has got dozens of funds all over the world as a very young child coma he was brilliant at sport mark zuckenberg mark zuckenberg is the coinventor of facebook a social media website with more than 500 million daily users period at school coma he was good at history and languages period today he is a rich businessman michelle obama michelle obama is a lawyer period she is the wife of the american politician and first black president of the usa coma barack obama period michelle obama is famous for promoting healthy eating in children vamos a ver cómo les fue ahí lo tienen t-shirt i understand rescue 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 home qué significa ticho es como los albergues de perritos rescatados casa de rescate y 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 Gracias. Gracias. Yo, en Kobe Bryant, lo que no entendí es donde decía, he was brilliant at four. Brilliant, brillante, no sabía que así se decía. Eso sí no lo supe. Y en Michelle Obama tampoco sabía, era promoting healthy eating in children. Eso sí no se lo entendí como se escribía. Ok, muy bien. Sorry guys, ya les voy a enseñar todo mi chat. Gracias. 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 Regular, me equivoqué en algunas palabras y hay otras que me hicieron falta. A mí me sobraron algunas S. Aprendí palabras nuevas como Rescue Home. Rescue Home, ¿verdad? Excelente, guys. Ok, necesito saber, ¿todos pueden hablar? O sea, sí pueden hablar. Me refiero a que sí pueden hablar ahorita en la reunión. ¿Todo? Sí, sí, tú. Muy bien. Sí, díganme. Está perfecto. ¿Omar? ¿Sule? Sí. Ah, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a reunir en equipo. Equipo. Topics. The Talk. Escoja uno nada más, ¿ok? Social media, los Facebook, Instagram. Teacher, me voy a disculpar que casi no tengo carga y casi se me descarga el celular. Tito es, ¿sí, verdad? Sí. Ah, bye. Pues si no, ahí, hasta donde logremos, Tito, ¿ok? Bueno, teacher. Sería eso. Esos cuatro. Acuérdense que las addictions no necesariamente son vicio, ¿verdad? Alcohol, cigarros, sino que addiction to, for example, to, to what? To cell phone. Yes. To fire. Yes, right. No necesariamente tiene que ser vicio, ¿verdad? Porque es un tema bien delicado, siento yo. Va. Y entonces quiero que le tome screenshot a eso o que los anote con su pareja o equipo. Lo va a discutir, ¿ok? Lo voy a mandar a reunirse porque así no se puede. Quiero ver si puedo. ¿Para cuándo sería, Ticha? Para hoy. Para hoy. Mire, le gustan las tareas a Juan y le apuesto que no la haría. No. Vaya, a ver. No podría. No podría, pues sí, es mentira. A usted le he puesto un montón por el tiempo. Sí, después de aquí a dormir un rato y a trabajar y a dormir en el trabajo. Yo sé. A dormir en el trabajo. Cállese que queda grabado. No, a caminar. Más tarde, Juan, a recursos humanos. Ajá. Juan, fíjese que nos llegó un rumor. Sí. No, pero ahí pasa enfrente de recursos humanos. Bien, despierto. Vaya, ahí nos vemos en... Yo lo voy a volver. Trabajen eso, ¿ok? bananas. Salud. Gracias. Más tarde. Más tarde... Gracias. 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 Let's start. Let's sit it. Ya se fue. Ajá. Eli. Eh. Ok. ¿Con quién estaba? Suleyma. Suleyma. Ajá. ¿De qué hablaron? Eh. Bueno. Yo. Era como hacer un diálogo. Ajá. Ajá. Ok. Eh. Voy a empezar yo. Ok. What do you think, Suleyma, about social media? Um. Lee. I think that social media is beneficial for people because they can serve things. Suleyma. I think what the social media also will, will help and communicate with family and friends living in another country. Yes. I told to my aunt in the USA for calling WhatsApp. Me too. I talk with my family for social media. It's a great tool. Finish. Ok. Bye. Bye. Sería. Bye. Social medias. Bye. Bye. Ok. Muy bien. Juan. Hello teacher. Hello. Bye. 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 Sola Addiction. Sola Addiction, yes. Addiction a gaming. Gaming Addiction. Y Social Network Addiction. Social Network Addiction, muy bien. Omar. No, no está Omar. Irving. Hola. Ah, es Omar, Omar, Omar. Sí, otra es Addiction a Coffee. Coffee Addiction, ajá. Sí, otra es Addiction a Energy Drink. Energy Sizer, ajá. Yes. Addiction a Intoxicant, Drink and Cigarette. Muy bien, excelente, guys. Irving, en Miguel. We also select social media. Ok. Hicimos como una especie de interview, una media entrevista. Ok. Le preguntaba a Miguel, el primero, ¿qué pensaba? What do you think about social media? Hello, Irving. And we are more informed, but they take up more of our time. And how many social media do you know? I know Facebook, and WhatsApp, and Instagram, and YouTube, and Twitter. And what do you think that is the more positive uses or useful? YouTube, YouTube, because there are very good tutorials, videos, that are useful in daily life. Daily life. Muy bien. Daily life. Mm-hmm. Excellent, guys. Woo, thank you, guys. Everything is good, right? But we have to have a balance. Eso creo que es lo que cuesta, va a tener un balance de todo. Ok, guys, remember, tomorrow we have classes. Monday and Tuesday, ok? We are missing three classes. Solo tres clases, ok? If you have any question about any topic, ok, don't doubt. Si tiene alguna pregunta de algún topic, cualquiera, no dude, ok, en preguntarme. Ok, guys, see you, porque ya se tienen que ir a listar, ¿verdad? See you. See you tomorrow, guys. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Bye, take care. Bye, bye.